Pequeños chicos, tiene que ser un trabajito de entrevista, entonces si lo van a hacer un poco para preguntarle, para que vayan conociendo un poco lo que es el periodismo, ellos que están dando sus primeros pasos con los que se van a encontrar y demás, así que bueno, vamos a hacer un repaso por toda tu carrera, porque obviamente, como a todos creo, siempre los primeros pasos cuestan, y no es que uno llega de repente a los medios importantes, o así decirlo de alguna manera, de primera mano, sino que tiene que remar un poco, no más, un poco, bastante. Salvo a algunos, hay gente que tiene más suerte que otras, ni esa primera, así, cuesta. ¿Y a vos arrancaste el dinero medias? Yo en la que estudié en la historia, no me gustaba la radio, con un amigo de los 18, de que nos compramos un espacio en una radio, creo que era en Colón, y estudiaba el paralelo de la historia, así fueron tres años, pagando el espacio, hasta que un día, y todo para ver que lo queríamos ir, ni a ver, bueno, ahí empecé, llegando, y se fue dando. ¿A verdad que esa pasión ya nació en el chiquito? ¿Qué es eso? ¿O se fue dando? Me gustaba mucho el fútbol y el periodismo, pero no tenía que ir, claro lo que iba a hacer, no era que diga, oh, voy a hacer, hasta que después sí, una vez que empecé a conducir, los primeros programas de radio que conocíamos con mis mejores amigos, que hoy es camarógrafo, que está también alguno en el medio, digo, esto me gusta, y ahí empezó. Y después, bueno, tuve suerte. Más allá de que estuve en el programa mucho, también tuve mucha suerte, porque, y porque, por ahí estuve en lugares justos, en el momento, con los 20 indicados. No tenía contactos y terminé yendo al casting para que haya quien caiga, que a partir de ese casting terminé en cámara en mano, con un programa de teléfep, bueno, vas teniendo suerte en los contactos que te vas a cruzar. ¿Tuviste una persona que, digas, verdaderamente me ayudó o fuiste solo, digamos? Hubo productores que a lo largo de mi carrera me fueron ayudando, pero ya con la carrera armada, no es que alguien me puso en un lugar. Ya hubo uno, cuando empecé en canales, yo hice de Celestino, armaba parejas. ¿Ustedes son muchísimos? ¿Hay alguno que tiene mamá de tres? No, no, no. Juan los pisa, pero... Bueno, el que tiene es... Hay un programa llamado Doce Corazones, que hacía política y que uníamos para estar, y yo hacía de Celestino, y bueno, ahí ese fue mi primer laboro como notero, y el productor que me puso, ese me dio una mano, que ahora está, ah, es el CEO de una cadena de televisión de Miami. Ese fue el primero que me hizo entrar a la tele, y después, ahí sí, me fui cruzando con gente que me ayudó mucho, y otros que no. Sentí mucha diferencia en lo que viviste como notero a estar ahora como conductor, como ser la parte, la cara, digamos, visible. La diferencia entre el notero y el conductor... Mi laboro notera me encantó, fueron 10 años, en un programa como AM, que era... AM, ¿te fuiste a llegar a verlo? Sí, sí, sí. Porque terminás unos años, yo me fui dos años antes. Imaginante que era el programa, en un momento de la mañana sin formar, después, cuando, lamentablemente, se iba del programa Jorge Guismo, una vez me empieza a crecer de una manera impresionante, y fueron 6, 7 años, donde yo viajé por el mundo, yo fui a la veja, para descubrir pelea, arriba, al mundial, era como una locura, y estuvo buenísimo, pero yo ya estaba cansado, y lo que tiene que ser conductor es que sos vos. Pero bueno, lo que sale ahí, más allá de que lo procesó para la producción, lo podés cambiar en el momento, es como que es más personal, como que si, no lo tenés una parte de un programa, para tener más participación, menos, pero siempre tenés que respetar lo que sigue, el conductor. Ahora, voy a pasar a los chicos, van a levantarnos la mano de algunos, ¿sí? Yo les voy avisando, tipo de conferencia de conferencias, y los hemos arreglado. Antes, perdón, antes te quería preguntar, en esto que vos hablás, no de, de ahora ser la cara visible y demás, ¿cómo mantenerse por ahí, con la mente central, que el éxito no te, vuelva loco, por así decirlo? Yo qué sé que es el éxito, ¿no? El éxito, ¿no? El éxito, ¿Tenés lo mejor dicho la popularidad? O sea, el hecho de... No, tranquilo, a mí me, la verdad que no fue, o sea, yo empecé a la Burrani, siempre estuve, nada, después de ahí, me metí a 5N, y 5N, me llamaron de ganar el T-Safe, yo hace unos fines de semana, me llamaron para salir de lunes a viernes, me fue muy bien con Piazzorana, en la hora 26, y cuando pensamos que íbamos a seguir, Crónica decidió cambiar toda la programación, me contrata, me contrata a Santo Viasati, me contrata a Georgina, y a mí me tocó cerrar la noche, siempre tuve suerte, de que los cambios, de estar en una, sin ser una figura, no sé, tipo como un perfil alto, siempre tuve el momento, no sé, te decía la suerte, me atrejamos, y bueno, yo lo llevo con mucha tranquilidad, ¿no? Bueno, buen día, antes de todo, ¿seguís manteniendo relación con tu ex compañero, sería de AM? No, a ver, no tengo una amistad con, con Leo y con Velo, hablé muy poco después de ellos, a Leo me lo encontré en un cumpleaños, con el del pollito de Álvarez, me lo tenía en el pollo, me lo encontré en el cumpleaños de él, con Velo no la vi más, con los que tengo relaciones con Tartu, con Pia, con Walter Criero, con el doctor Ullaruel, no con los conductores, bueno, no porque no vamos a formar a onda, ¿no? No, los que tengo más, pero no es que tengo una cotidiana, con los comandos, son esos que te nombré, o me hablo, con Varaz, y por ahí me mando un mensaje de una vez por año, pero cada uno está la suya. Buen día, ¿qué tan fácil o tan difícil es conseguir invitados para tu programa peatonal, que es a la noche, antes de lo hacían los fines de madrugada todos los días? Mirá, el primer año está en su cuarta temporada, el primer año nos costaba mucho, hoy es un programa que está instalado, cuando usted es un programa cuatro años, en el cine de los canales de noticias, entonces nos cuesta menos, pero hay dos personas que todo el día yo no es dedicado, no yo, hay cuatro productores, y hay dos que se dedican a llamar a famosos, si le preguntás a ellos, te dicen que viven en un infierno, yo ni idea, calculo que quedan, yo siempre les pido, o sea, cuando me dicen que invitados vienen, siempre me dicen, joder, pero no puede venir otro, pero a los pibes. ¿Y los productores son tuyos o son de la edad? No, yo trabajo, el peatonal es una coproducción entre crónica, y una productora que se llama Toma 19, porque los productores del programa son de la productora, no míos, pero yo soy empleado de la productora, no soy el productor del programa, el productor es el que ponen dinero en este caso. Diego, volviendo a lo que hablabas antes, Val, y te cuento Diego sobre la popularidad que conseguiste en AM, desde que empezaste, en esos seis, siete años como dijiste, ¿sentís que de a poco se fueron abriendo puertas para otros programas, con esa popularidad que tuviste? Y mirá, AM me posibilitó ir a conducir a C5N, que es muy difícil en esta producción cuando vos das salto, ¿no? De notero a, no sé, si tú lo haces para elista o a un conductor, AM me brindó la posibilidad de que me llamen, que un productor me dé la posibilidad, que fue el introductor, de ir a conducir a C5N. Y después, yo creo que peatonal, yo también conduje atrás de la otra pasión, no sé si alguno quiere decir, ¿qué sé yo? Cada uno te va dando un cierto, una cosa, yo siento que mi gran, hasta hoy, si me preguntás de todo lo que hice, creo que este programa peatonal, a mí es el que más me representa, porque ahí veo, básicamente los temas, los proponemos con el equipo de producción, los charlamos, pero tengo cierta injerencia en los temas, entonces, para mí es el programa que me, hoy siento, la gente, obviamente que AM me fueron, digo, 8 años, pero que peatonal son 4, y es, todas las noches, y para mí me, me tengo propuestas de laburo, todo el tiempo, que te gustaría hacer, pasa que igual, este es un año complicado, para generar cosas nuevas, hay que ir con pie de plomo. O sea, te sentís importante, siendo el conductor, antes de estar en un programa importante de AM, como, no te digo, no, me gustan, las dos cosas, pasa que son procesos, yo tengo 40, voy a cumplir 43, o sea, ya no tengo, la calle es, el pie que está en la calle, es el feliz, el propio en esta calle, yo sentía que se había terminado, que ya no tenía las mismas ganas, ya había hecho, 50 no tomara doble, ya había cubierto, me fui a la vega, a cubrir peleas, te fuiste al carnaval de río, te fuiste a copa américa, mundial, y bueno, querías otra cosa, y no quería ser panelista, porque no, no quería ser, no soy un opinólogo, quería conducir, bueno, se dio. Juan. A lo largo de tu carrera, te ha tocado tomar varias decisiones, sí, por ejemplo, hablabas de cámara en mano, y leí que al mismo tiempo, te habían llamado de showmatch, sí, ¿sentiste alguna vez, que con las trabas que tuviste, o con estas decisiones que tenías que tomar, en dejar todo? hubo una época que me quería ir a DM y no tenía propuestas, y creo que estuve como un día sin laburo, uno de los productores de DM era muy amigo, mejor no recusieres, vamos a hacer otra cosa, vamos a hacer actualidad, yo ya estaba podido ir al dictáculo, pero tenía que ver más que nada con la edad, estoy hablando hace 10 años, y creo que eso, me tenía ganas de no tener ganas de laburar, quería salir de joda, pero no sé si dejar todo, porque tampoco tenía un plan B, no, no tuve una crisis terminal, con la producción, obviamente que tuve alt y bajo, pero no, dejar todo, no es un laburo muy lindo, ustedes lo ganan en unos años, o realmente cuando estén de este lado, no sé cuántos laburos, te permiten, las cosas lindas que te generan este laburo, tengo una pregunta, como conductor, cuando te vas a ponerle el ejemplo, de que te pasó con Gisela Bernal, que no fue, no, 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 no me había pasado muchas veces, lo de Gisela fue la primera, sí me había pasado, por ejemplo, con Andy Chaco, que se fue enojado, pero no conmigo, Gisela se enojó particularmente conmigo, ese día fue el día que metieron nuevamente el preso a Vudú, el productor general del programa, o sea, el tuvenido del programa, estaban de viaje, entonces yo solo le pregunté, le digo, vamos a hacer algo con este amado, como primer living, y después del segundo living, estaba Gisela, estaba Walter, que dijeron, que San, o me decía, justo Walter son los amigos, que estén en este medio, y estaba Daniel Casanovo, que es un modisto, lo debe conocer alguno, y, entonces, yo, cuando llego de Radio 1, llego, media hora antes de empezar el programa, me maquillo, me cambio, por lo que me da un rato, yo estoy al aire, entonces no chequeo el material, entonces yo, igual que Gisela, veo en un momento al aire, yo cuando lo veo al igual, digo, carajo, y Gisela se lo tomó tan mal, que la verdad, que el que me pasa con esto, me descolocó, ¿qué tenés que hacer? o sea, yo le pedí, le pedí culpa, disculpa, veía que era intransigente ella, y fue un momento difícil, que no se lo deseó a nadie, cuando le tenga el labor, porque, ahí hay un tema judicial en el medio, o sea, ella, indudablemente, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo quiero, no quiero hablar por ella, porque sería una falta de respeto, si después creo, yo, el club estaba igual, le pedí más disculpas, le pedí siempre, si disculpas, que bueno, que por ahí, ella entendió que se lo habíamos hecho a propósito, a lo único, te lo vuelvo a decir, ni en pedo, y nos amusó de que queríamos hacer precios con ella, lo único que me queda a mí, de consuelo, es que ella fue a muchos programas después, y que de mi parte, y de nuestro equipo, solamente salimos a pedir disculpas, que lo vuelvo a decir, pero sí, es complicado, no está bueno, hay gente que tiene más gimnasia que yo para eso, yo, a mí me quedé, de hecho, de hecho, no teníamos hablado con la chabana, que si te quedaste, como si estuvieras de prebici, y me sorprendió, ¿pudiste hablar después con ella? Sí, me estaba muy enojado, no, no, no tuviste más contacto, digamos, o sea, llamé, me bloqueó, no sé qué le pasó, sí, sé qué le pasó, y probablemente es un tema que, el club no tiene resuelto, y nosotros tuvimos, en nuestra parte, el error de ponerle una imagen, pero después fue al programa de memoria, y al otro día, la vendí igual, ya está aquí, la fuente de cine. ¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Lené, quería preguntarte, ¿qué fue lo que más te impactó, y lo que más te gustó, de haber trabajado en un club como Atlas, un club tan chico, que hayas tenido, tanto agujero, y tanta gente que lo vio? Mirá, lo que más me impactó, Atlas es una idea, porque yo le llamo Max Ambrosio, que hoy sigue siendo el presidente, que está con licenciado, en Miami, el es empresario de gastronomía, va a parte, la pasión que le metió a esa historia, yo entré de casualidad, trabajaba en Cámara Humana, un día voy a, él estaba casado en ese momento, con Marina Calabro, hace muchos años esto, y le gustaba lo que yo hacía en Cámara Humana, y me decía, ¿no querés laburar en Atlas? Y yo, era como que recién arrancaba el programa, le digo, bueno, dale, y ahí ya me enganché con la historia, yo empecé como notero de Atlas, y terminé conduciendo el programa, y era apasionante verla, o sea, imagínate que, de ser un club que no existía, tenía 20, iban 15 personas a la cancha, y hemos llegado a jugar finales, con 5 mil personas a la cancha, fue todo un proceso, tiene el punto negro, que nunca pudo, o sea, la cancha no pudo ascender, pero fue una historia maravillosa, de hecho, me brindó un gran amigo, que es Maxi, y la experiencia con los seis perros, porque en el fútbol profesional, son todos multimillonarios, los pibes, o sea, vivían, tenían dos laburos, si yo tengo compañero que juega ahí, la verdad que, ¿Juega? Si a Adán Salmi, ah, lo sabe, bueno, si, y yo, y la verdad que si, y yo, o sea, mejor los viejos, bueno, si yo, si están, si, si, estuvieron muy cerca, pero ahora la verdad que fue una de las grandes experiencias, de laburo, por ahí, artísticamente, el programa, yo le hacía los copés, nada, pero lo que me apasionaba era la historia detrás. Hola, Diego, buenos días. Yo había escuchado el programa de radio que habías tenido, el juez pasado, que está ahí, claro, y mi pregunta era, ¿cómo hiciste para, o sea, vos le llamaste, dejaron que llame la gente para que cuidas sus temas, y después hicieron un ranking con las chicas para decir, bueno, la ciudad más cornuda de todas, y que se yo, y otro, ¿dónde estaban las más ingles de la gente? Claro, acá, en Buenos Aires, en Buenos Aires. Y mi pregunta era, mi pregunta era, ¿en qué consiste la dinámica de tu programa, lo del TVI y de la radio? Mira, en la radio, estamos con Caramelo Carrizo, ¿la conoces? Caramelo, debe ser de su plantación de... Caramelo, es infaciente, y es un programa de regreso, pero tarde, de 20 a 22, y la verdad que, a nuestro productor general le gusta por ahí, hacer un poquito más, con noticias, y a mí me gusta, nada, porque el día que vos lo escuchaste, fue el día que pedíamos temas pedorros, echaba la queja andando de fuego, noche, nieve, día, es un programa de meramente entretenimiento, de, pienso de que está volviendo a las 8 a la noche,